Hola, somos Avicultura de Pequeña Escala, somos médicos, veterinarios o tecnistas especializados en la producción avícola y en la nutrición animal. Una de las preguntas y comentarios que frecuentemente nos hacen sobre los huevos es si el consumo de huevo aumenta los niveles de colesterol. Como saben, los huevos son deliciosos. Realmente al equipo de Avicultura de Pequeña Escala le encanta comer huevo porque es un producto muy versátil que puede utilizarse para preparar omelettes, tortas, pan francés, pasteles, entre muchos otros platillos. Pero a lo largo de la vida, y seguramente a ti también te lo han dicho o seguramente lo has escuchado, es ese famoso comentario de que el consumo de huevo hace que aumente tus niveles de colesterol en tu cuerpo. Sobre todo si consumes huevo diario o peor aún, si lo consumes completo, es decir, la clara y la yema. Esto que te comento seguramente lo has escuchado de algún familiar, vecino e inclusive alguno doctor. Sin embargo, ¿qué tanto de esto es cierto? ¿Es verdad que el consumo de huevo aumenta el colesterol en nuestra sangre? Bueno, pues en este video aclararás esa y muchas otras dudas con respecto al huevo y el colesterol porque veremos qué es el colesterol, cuál es el origen de la polémica del huevo, consumir o no consumir, por qué sí o por qué no. Así que quédate viendo todo el video. Antes de empezar, asegúrate de darle like a este video y les agradeceríamos muchísimo. Si les gusta el contenido, compartirlo para que más gente se informe y nos ayude a continuar haciendo más videos para ustedes, sobre todo difundiendo información científica e importante. Y recuerda que si tienes alguna pregunta o alguna cosa que te interese conocer sobre agricultura, no dudes en escribirla en los comentarios y con gusto la vamos a leer y trataremos de hacer nuevos videos para irlas contestando. Muy bien, comencemos. Los huevos son tan deliciosos y completos, nutrimentalmente hablando, que tienen todo lo que un ser vivo necesita porque imagínate, a partir del huevo y todos sus nutrientes se puede desarrollar y sobrevivir un pollito. Así que básicamente el huevo tiene todo lo que una célula necesita para desarrollarse. Todos estos componentes nutrimentales que tiene el huevo consideran también al colesterol. Pero entonces, ¿qué es el colesterol? Te explico. El colesterol es una sustancia lipídica, es decir, una grasa, que podemos encontrar exclusivamente en los alimentos de origen animal, como la carne, leche, quesos, yema del huevo, etc. Pero también tu cuerpo lo produce de forma natural, siendo el hígado, mediante sus células llamadas hepatocitos, quienes mayormente lo producen. Esto tal vez te suene un poco raro. ¿Cómo es posible que tu cuerpo lo produzca después de escuchar y escuchar noticias hablando sobre que el colesterol es malo? Pero déjame decirte que tu cuerpo no podría funcionar sin el colesterol. Por lo tanto, pensando que a un pollito le ayuda durante su proceso de desarrollo el colesterol, este no necesariamente por sí es algo malo para nosotros. Entonces, ¿para qué sirve el colesterol? Tu cuerpo necesita colesterol para producir hormonas, como los estrógenos y la testosterona, así como el cortisol, el cual ayuda a controlar procesos inflamatorios que puedes llegar a sufrir. También nos ayuda a producir vitamina D. Sin el colesterol, no podría sintetizar vitamina D con la ayuda de la luz del sol, siendo una de las principales funciones de esta vitamina ayudar al cuerpo a absorber el calcio. Otro elemento importante es la bilis. El colesterol, junto con las sales biliares, proteínas y algunas otras sustancias como la lecitina, forman la bilis, la cual nos ayuda a la digestión de grasa que consumimos. Y por último, tu cuerpo necesita colesterol para producir membranas celulares. El colesterol es un elemento estructural de las membranas de las células del cuerpo, por lo que el colesterol está en cada célula de tu cuerpo, construyendo membranas celulares sanas en tu cerebro, neuronas, músculos y en los órganos en general. Entendiendo qué es el colesterol y para qué él nos funciona, si bien nos ayuda entonces a poder seguir adelante para que nuestro cuerpo siga funcionando, ¿cuál es el origen de la polémica del colesterol y el huevo? En los últimos años, el huevo ha sido seleccionado como un alimento que debe restringirse para su consumo como una forma de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la población. La recomendación dietética más conocida en el mundo fue la advertencia que dio la American Heart Association en 1968 de que no se consumieran más de tres huevos por semana. Sin dar explicaciones detalladas sobre grasas, calorías, etc. y para los medios de comunicación, el huevo fue considerado como un símbolo o como un ícono del peligro en la salud por su relación con las enfermedades cardiovasculares. Esto se va a poner feo. Lo anterior causó en primera instancia esta caída drástica en el consumo del huevo aunado a la duda entre científicos sobre si realmente esa recomendación iba a ayudar a evitar o a disminuir estos índices o estas tasas de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, en 1984, la aclamada revista Time publicó un controversial artículo contra el huevo culpándolo por problemas de salud y por los altos niveles de colesterol en humanos por lo que hubo una constante aparición de propaganda negativa al consumidor. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Ante este contexto, la industria del huevo tuvo que defenderse de estas acusaciones por lo que buscó financiar la investigación en un intento de probar que el huevo era inocente de los cargos que le estaban culpando por lo que se creó el Centro de Nutrición del Huevo, ENC, para promover la investigación e iniciar los esfuerzos de educación para la salud para abordar los problemas planteados por la asociación en 1968. Como resultado de lo anterior, no todos los científicos estaban convencidos de que la dieta baja en grasa y en colesterol fuera la mejor respuesta para combatir los problemas de enfermedades cardiovasculares en humanos. Por lo tanto, a lo largo de los años, la industria del huevo financió una variedad de estudios clínicos y estos estudios indicaron que los huevos realmente tuvieron poco efecto sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por lo que el ENC inició nuevos proyectos de investigación sobre una amplia variedad de temas para documentar por qué los huevos sí deberían incluirse en la dieta. En 1999, un autor de apellido Hu y colaboradores publicaron uno de los primeros estudios de población a largo plazo sobre la ingesta de huevos y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Los resultados fueron sorprendentes. De más de 117.000 hombres y mujeres, no documentaron diferencias en el riesgo de enfermedades cardiovasculares entre aquellos que consumieron un huevo por semana en comparación con aquellos que consumieron un huevo por día. Otros grandes estudios epidemiológicos han reportado hallazgos similares que informan que la ingesta de huevos no está asociada con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿consumir o no consumir huevo? ¿Por qué sí o por qué no? Realmente, el 80% del colesterol en sangre corresponde al que produce nuestro propio organismo y entonces sus altos niveles tienen más relación con el estilo de vida, el estrés, el sedentarismo, más que por el consumo del huevo. Por lo tanto, por supuesto que hay que consumir huevo y en cinco puntos te explicamos por qué es importante introducirlo en nuestras dietas diarias. 1. Equilibrado contenido de grasa. El huevo es uno de los alimentos de origen animal con menos grasas saturadas, es decir, grasas malas, por así decirlo. Además, posee un equilibrio de lípidos en la yema. Por ejemplo, como lo menciona el Instituto de Estudios del Huevo, un huevo mediano tiene 4.85 gramos de lípidos totales y se reparten entre un 65% de ácidos grasos insaturados y un 35% de ácidos grasos saturados. Es decir, es un alimento que contiene más ácidos grasos buenos para tener una mejor salud. Asimismo, se destaca la riqueza en ácido oleico, un ácido monoinsaturado que tiene el huevo y que está presente también en el aceite de oliva. Este ácido ejerce una acción beneficiosa en los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y hepáticas. Aunado al anterior, el huevo es la principal fuente de fosfolípidos de la dieta y contribuye a satisfacer de forma significativa las necesidades de ácidos grasos omegas como el ácido linoleico y linolénico, ácidos esenciales que el organismo no puede sintetizar. Estos son muy importantes para las membranas celulares, son precursores de muchas otras sustancias en el cuerpo y están involucrados en la regulación de la presión arterial y las respuestas inflamatorias. Otro punto importante de por qué debemos consumir huevo es por su valor nutricional. Es ampliamente reconocido que los huevos son un alimento altamente nutritivo basado en su proteína de alta calidad y en el complemento que tiene de vitaminas y minerales. Por lo tanto, los huevos son una de las fuentes económicas de proteína animal más ampliamente disponibles, es decir, más fáciles de digerir, sobre todo para etapas tempranas de edad. Otro punto es la proteína de huevo y su relación con la saciedad. La proteína de huevo, especialmente las que tiene la yema, tiene un efecto de saciedad significativamente mayor que otras fuentes de proteínas. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que hay una mayor pérdida de peso durante 8 semanas con personas que desayunan un huevo en comparación con un desayuno bagel como parte de esta dieta hipocalórica, pues se libera mayor cantidad de la hormona de la saciedad gracias al consumo del huevo. Otro punto de por qué consumir huevo es su proteína y su relación con la sarcopenia. Las fuentes tan asequibles de proteína animal de alta calidad en la dieta son de gran importancia para el crecimiento y desarrollo en los niños, así como para reducir la tasa de sarcopenia y mantener el músculo magro, es decir, sin grasa. Es por eso que es importante incluir la proteína del huevo en nuestra alimentación, sobre todo en la alimentación de los más jóvenes. Otro punto de consumir huevo son sus jantófilas de luteína y cejantina. La luteína y la cejantina están relacionadas con menores riesgos de degeneración macular relacionada con la edad y las cataratas, así como algunos tipos de cáncer y ateroesclerosis de la arteria carótida. Estas jantófilas están presentes en el huevo, por lo que su consumo podría resultar en un aumento significativo en la densidad óptica del pigmento macular. Un último punto de la importancia de consumir huevo es por su alto contenido en colina. La colina desempeña un papel importante en el desarrollo cerebral fetal y neonatal, por lo que su ingesta adecuada durante el embarazo disminuye el riesgo de defectos que pueda haber en el tubo neural, como la espina bífida. Es por eso que en el embarazo es importante consumir huevo. Como conclusiones, podemos decir que durante casi 50 años se ha pensado que los huevos y el colesterol que contienen contribuyen a elevar los niveles de colesterol en plasma y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, para la mayoría de las personas esto no es así. Sí, los estudios de investigación han demostrado que la ingesta de huevos es benéfico porque satisface una serie de deficiencias de nutrientes y puede hacer importantes contribuciones a la salud en general a lo largo de nuestra vida, especialmente cuando somos más jóvenes o las mujeres están embarazadas. Dado lo anterior, las restricciones dietéticas de colesterol y huevo ahora se han eliminado de la mayoría de las recomendaciones dietéticas nacionales. Por lo tanto, sí, sí puedes consumir un rico desayuno a base de huevo con tranquilidad. Sin embargo, recuerda siempre mantener hábitos alimenticios adecuados y equilibrados y tener a tu cuerpo bien activo. Y recuerda, cada cuerpo es distinto y existe un porcentaje de personas que son susceptibles al consumo de colesterol de cualquier fuente alimenticia, que por la más mínima ingesta se les pueden disparar sus niveles de colesterol en sangre. Es por eso que si sufres alguna enfermedad, sobre todo de tipo cardiovascular, es recomendable que consultes a un médico especialista que te indique qué medicamentos y alimentos puedes consumir o tienes que restringir. Los consejos genéricos nunca son buenos y a nosotros no nos gusta hacerlos. Así que cuando escuches videos de YouTube, tienes que ser muy cuidadoso, ya que hay personas o youtubers que te pueden decir que una dieta de este tipo o una dieta carnívora es buena para todos o una dieta de tipo más herbívora. Sin embargo, no es del todo cierto. Las dietas basadas en un solo ingrediente o en pocos ingredientes no suelen ser completas. Así que tienes que analizar esto, discutirlo con tu médico especialista y tomar decisiones. Muchas gracias por vernos. Adiós. 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 Adiós.